Este niño es el último, este niño es el último Este niño es el último, este niño es el último Se ha comprado un hacha en el rastro de Madrid Para detrás de todos los fachas y reírse Se armazando borrachos, te darán un escarmiento Con Madon Quijote lo molino de mierda Este niño es el último, este niño es el último Este niño es el último, este niño es el último Si, si, si Dice si cuesta muy mal o le fallan las neuronas Se fue solo para el campeón sin botas Dice que se las quitaron los tíos con un motocarro Y es que con el hacha en el mejor churrasco Este niño es el último, este niño es el último Este niño es el último, este niño es el último Ahora curra en una empresa de vallaje bien peinado Se ha comprado un carro que lleva lo amoyao Y es que tira más dos tetas que un puñado de carretas Viva el lujo y quien no trujo es la mortalidad Este niño es el último, este niño es el último Este niño es el último, este niño es el último Este niño es el último, este niño es el último Este niño es el último Este niño es el último Este niño es el último